¿Qué tal gente de Vidas en Red? Aquí estoy en Móstoles en una preciosa y soleada mañana y como tenía la visita a las 11 y no iba a perder tiempo pues he cogido un coche de alquiler de City con el que he venido hasta aquí súper cómodamente y como el bono son 4 horas pues ahora volveré a la oficina seguiré trabajando y luego iré a mi casa en el mismo City, hasta las 2 es un buen trato, buenos precios amigos de Citycar y este es el City que he cogido cerquita de la oficina y ahora volvemos a Madrid y tal como están las cosas en Madrid Central pues se agradece un montón poder aparcar sin restricciones que la cosa se está poniendo complicadita y con este bicharraco se puede miradlo, que chulo es ya en otras ocasiones os he comentado pues lo confortable que es este Renault Zoe pero no lo hemos hecho con el ángulo panorámico de esta cámara mirad el aspecto que tiene el volante me encanta el volante, tacto de cuero vamos a cerrar esto control de velocidad, de crucero control de las ventanillas, retrovisores el tema de la navegación un rollo es que la gente es muy vándala y los cables no funcionan como deberían climatización, start stop y este está muy muy chulo me encanta conducir me encanta conducir este bichejo porque se conduce fácil la verdad es que se conduce muy muy fácil así que vamos a ponernos en marcha y vamos a seguir nuestra jornada laboral que todavía me queda faena me queda faena hola a todos amigos de Vidas & Ready facción rebelde aquí estoy haciendo tiempo para recoger a alguien muy especial y bueno, se me rompió un baratuno, un soporte magnético baratuno y me quedaba, cuando compré los M-POW me daban dos, así que he instalado este os recomiendo totalmente los M-POW M-P-O-W fantástica marca y aquí tenemos la Dashcam y aquí el... por cierto, el... este es el Note 8 que hoy hemos tenido una actualización súper importante ¿queréis ver cuál? pues está Android Pie actualización número 9 Android Pie así que muy guay y una cosa que tengo aquí es esto que veis esto es un... un walkie talkie Baofeng de banda ciudadana que todavía no he pillado a nadie yo creo que ya no quedan radioaficionados y aquí estoy viendo y bueno, ahora que me voy aquí al centro bueno, para mí esto es el centro a ver si pillara a alguien hablando y aquí estoy haciendo un barrido de canales pero amigos también es una antena muy pequeñita o sea que se supone según el fabricante que son 10 kilómetros 10 kilómetros de alcance pero esto es una ciudad, claro y nada de nada nada de nada de nada esto es lo único que he pillado aquí se ve que pilló algo pero muy distante a ver, yo no tengo licencia para hablar entonces yo quiero cumplir la ley y solo escuchar y aquí algo algo pillo pero por cierto este walkie talkie está muy bien muy compactito viene con soporte para el oído con su antena le puedes comprar una antena más grande el cargador y la verdad es que parece bastante sólido pero me siento como en soy leyenda mira, esta luz yo creo que está recibiendo algún tipo de señal pero muy débil en fin amigos cambiamos de banda soy leyenda soy leyenda pues nada aquí se pilla algo pero no lo suficiente nada pero aquí puedo ver algo me siento me siento como un faul algo hay aquí al 16 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 1 2 3 4 5 6 en fin vamos a dejarlo aquí porque poca cosa y un viernes por la noche tal como hoy ¿qué es lo que se ve en la calle? pues principalmente lo que se ven son repartidores el panorama de nuestras ciudades ha cambiado completamente y al final todas las premisas cyberpunk se van cumpliendo vamos a vivir más aislados en nuestros hogares desde el momento que nos traen comida a casa que es una comodidad como dice Sheldon Cooper hemos pasado tanto tiempo perfeccionando el interior de nuestros hogares que hemos perdido interés por el exterior entonces es lo que se ve es decir tú vas de hecho el otro día escuchaba a alguien quejarse en Twitter diciendo que que ir a un restaurante era molesto pero porque básicamente los clientes rivalizaban con los repartidores que estaban a punto de recoger los pedidos por algo será por cierto hoy no hago directo o grabo esto aquí voy a poner un poco de luz para que me veáis amantes del cyberpunk amantes del cyberpunk Netflix ha sacado una serie que llevaba mucho tiempo deseando ver love death and robots creo que se dice así ¿no? algo así como amor muerte y robots una serie de animación espectacular con historias cortísimas 20 minutos pero bueno la primera la primera historia que te llama un comienzo así tipo Black Mirror aunque no tiene nada que ver con más Black Mirror si se parece a algo se parece más bien a Animatrix hay una historia de hackers controlando monstruos metidos en una especie de circuito ilegal de peleas entre monstruos con una estética cyberpunk Blade Runner fabulosa y la verdad que cada historia es mejor que la anterior mira hay otra historia de mecas robots mecas de unos granjeros que tienen bichos que se meten y se meten en sus super meca robots a pegar tiros me la voy a ver otra vez yo no yo no he visto una cosa igual así que si no sabes qué ver en Netflix mira Love, Death and Robots porque es no me gusta usar lo de brutal pero es brutal amigos es colosal es impresionante está muy bien hecha muy bien hecha es una joya de la animación y a los amantes del cyberpunk y la ciencia ficción pues os va a encantar porque está hecha con tal nivel de detalle hay un episodio de una especie de thriller con una historia de una chica huyendo de un asesino en una especie de super ciudad china que yo de vez en cuando le daba la pausa para ver los detalles de la ciudad que me parecían fantásticos muy muy o sea de un nivel artístico de creatividad de detalle de cuidado estas animaciones que parecen casi reales seguramente han cogido a modelos humanos porque el movimiento de algunos actores es muy natural y si hay algo difícil de pillar es el movimiento de 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 seres humanos así que Love, Death and Robots si no es así o se llama Death, Love and Robots os recomiendo la serie porque es es muy buena es muy buena os la vais a ver del tirón eso es lo único malo que tiene que os vais a ver todos los episodios de un plumazo y os vais a quedar con ganas de eso es todo no hay más vedla una pequeña revolución yo le diría un llamamiento de como cuando algo te llama la atención ¿vale? como el OPPO el que se sube que te llama un poquito la atención aunque fue un teléfono es un teléfono muy caro por eso no a lo mejor en España no ha sido muy bueno amigos pues aquí tengo a Dioscore de fondo si lo estoy escuchando esta es la huelga de taxistas y este es el follón que hay en los accesos al IFEMA ya que nuestros queridos amigos taxistas pues están haciendo todo lo posible por mantener sus privilegios ¿no? y esto es así de bonito desde esta mañana llevo escuchando helicópteros provocados por por el bloqueo ¿no? aquí tenemos la televisión no se ve está detrás del coche este ¿lo veis? ahí están cámaras de televisión enfocando pues el desastre este y yo me salgo por aquí en la primera que puedo porque aquí no me voy a meter es una locura es una locura el caos que hay aquí ¿qué tal gente? ya estamos aquí en hoyo de manzanares hola hola y aquí tenéis mi configuración Google Maps Waze y para temas multimedia llamadas el Note 8 que aquí está por cierto Obi ha aparecido lo cual es una gran noticia muy bien pues son las 16 y 21 yo he quedado a y media así que voy a hacer un poco de tiempo no voy a ser muy agonías ya que sobre todo a estas horas por la mañana a la gente no le importa tanto que llegues con tiempo pero por la tarde después de comer esto es España a lo mejor si te precipitas les interrumpes tomando café entonces conviene ser puntual pero elegante a la vez bueno pues ya he terminado como siempre uno no puede evitar acordarse de aquellos días en los que me veíais con ese traqueteo que era mi maletín un maletín Targus gasto aproximadamente cada año y medio dos años me tengo que comprar uno nuevo afortunadamente gracias a Amazon pues por 39 euros tengo un maletín de muy buena calidad pero que debido a mi trabajo pues va sufriendo lo que es el efecto del desgaste hoy llegar hasta aquí estoy en Hoyo de Manzanares en una zona que es una urbanización pues llegar hasta aquí es complicado a pie porque creo que habría que llegar hasta Collado Villalba y luego coger un taxi supongo que hay sitios de autobús pero no veo tantos con lo cual venir aquí hubiera sido una odisea de tres horas a lo mejor para una visita de una hora hora y media con lo cual palizón total pero bueno ahora no hay mucho tráfico en la ida de hecho no he pillado nada de tráfico y ahora que todavía es de día no pillaré tampoco demasiado tráfico también yo voy en sentido a Madrid con lo cual no suele haber problemas exceptuando que venga de Toledo cuando entraba por Toledo entrando el vídeo que tengo famoso bueno famoso el primer vídeo que tengo de un atasco que será viniendo de un pueblo de Toledo mañana me toca ir a Cadanillas del Campo Cadanillas del Campo que es un pueblo donde vive un buen amigo si me da tiempo lo saludaría lo que pasa es que estas cosas uno nunca sabe si le va a dar si le va a dar tiempo o no vamos a intentarlo vamos a intentarlo chau chau